Ramitas cerca de pinos Pensaba que sobre todo todo ya había... Había necesitado la palla Sí, pero para poner el misto Para ponerlo Pero que ha comenzado a inflamar y a ferir la flama Sí, a fin de las fracasitas Y esto, por ejemplo, va a hacer testas Y mañana Has acabado de apagarlo el todo No, ahora vamos a apagarlo el todo bien Vamos a esparcirlo bien Porque si no se consume Claro La idea nosotros es Ponemos una lona Al lado del bidón Y vamos echando a la lona Todo lo que ya está mojado Claro, con la lona Lo que hacemos es que Se queda el agua en la lona Y acaba llenándose la lona Y se apaga mucho mejor que apagarlo así Se está ahí haciendo su sandra, ¿no? Sí, vamos a abrir aquí Esto va a apagarlo bien Porque si no, si lo dejas así A lo mejor mañana es ceniza, ¿eh? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eso es la esquina de ahí Eso es lo que... lo que... lo... sí Si Si también comprobáis el crujir Y la resistencia que tiene El pino, por ejemplo Este de aquí Los podemos tumbar sobre una lona para que no se nos haga la barreja en la tierra. Los podemos tumbar sobre una lona para que no se nos haga la barreja. Los podemos tumbar sobre una lona para que no se nos haga la barreja. Los podemos tumbar sobre una lona para que no se nos haga la barreja. Los podemos tumbar sobre una lona para que no se nos haga la barreja.